El presidente ecuatoriano Rafael Correa le metió su chiquita al programa de Laura Bosso. Veamos su intervención en el siguiente informe. También exigió que salga del aire el programa de televisión de Laura Bosso, transmitido por TC Televisión, canal en manos del Estado. Esa porquería que es el programa de Laura Bosso, donde se dan sillazos, presentan al amante, a la amiga del amante, a la suegra. Por favor, Carlos Cuello, ¿qué te pasa? Pues no podemos ser tan inconsecuentes. Así que ahorita mismo me quitas esa porquería del aire. Esa porquería que es el programa de Laura Bosso, donde se dan sillazos, presentan al amante, a la amiga del amante, a la suegra. Por favor, Carlos Cuello, ¿qué te pasa? Pues no podemos ser tan inconsecuentes. Así que ahorita mismo me quitas esa porquería del aire.